Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad quiero agradecer y mandar un saludo a dos nuevos suscriptores, a Pérez Octavio y Casimiro Tiago, por apoyar y difundir este canal. Bueno, lo dejo con un nuevo video, espero que lo disfruten, no olviden de darle like, suscribirse y compartirlo. Gracias. 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 Gracias.